Guillermo Antonio Quiroga Tobal, un amigo, ¿cómo le va? Mucho gusto. Bien, sí señor, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta es una cuarta actividad que ya se viene realizando, cuarto encuentro nororiental de semillas nativas y campesinas. Bueno, usted aquí tiene un espectáculo completo natural, ¿cómo es la cosa? Sí señor, aquí tenemos semillas de todas las especies, tenemos el maíz criollo, tenemos el millo, tenemos la zaragoza, tenemos el cacao de monte, tenemos nopal, tenemos... ¿Eso qué es, nopal? Este es el cacao, la semilla del cacao de monte, es esta, es esta, este es el cacao de monte. ¿Ese no se explota a nivel industrial o sí? Sí, claro, claro, y se puede comer, este es como el cacao, este otro que uno ve en la finca, en las parcelas, cuando va caminando por ahí, que lo ve colgado, que se puede comer así también, pero ese rojo, otro es más rojito, sí, claro, como comer guama, guama, que uno va comiendo como la... Bueno, muy bien. Bueno, la variedad que tiene, ¿nopales también tiene ahí? Nopal, nopal, el nopal. Bueno, y eso es algo muy mexicano, pero también estamos usándolo, ¿cómo lo preparamos? Sí, ese se prepara también como la sábila, se pela y se deja la babasa que llama uno, y entonces se puede licuar, se le puede echar piel de abeja... Y hacer jugo. Y hacer juguito, porque... Pero guisado no se hace, porque yo en México comía algo así. Sí, también, como comer auyama o yota, claro, también se hace, se prepara. Bueno, ¿esto es rico en qué? Pues eso es bueno para todo, para purificar el cuerpo, la sangre, la aro, todo, todo. Bueno, perfecto. Bueno, ha tenido mucha acogida este puesto. ¿Por qué usted cree que la gente se interesa tanto por el tema de las semillas? Sí, porque nosotros traemos semillas de todos los sabores y variedades, y la gente no lo conocía, es como el millo, el millo que ya está escaso, el millo, uno de niño compraba por ahí la bolita de millo con dulce y arepita, y ahora lo tenemos así, el millo, que también ya se está acabando, el maíz blanco, tenemos el maíz criollo, la mazorca, claro, y entonces son ya cosas que se están acabando en el campo y tenemos que volver al campo con toda esta pandemia. Bueno, por ejemplo, semillas, ¿tiene también semillas para cultivar? ¿Cómo? Vi que vendía semillas de pepino, ¿cómo es la cosa? Sí, estas semillitas, estas semillas de pepino, también teníamos la moringa, teníamos ahí otra variedad de... ¿Cómo así? Tenía y se acabó, ¿ya? Sí, claro, claro, porque esto era un intercambio y regalarle a la gente para que la gente lleve y cultive y haga su parcelita y su cultivo en la parcela y ayude a cultivar todo lo que es con la comida nuestra. Bueno, regresar al campo, recordar esas cosas tan simples y sencillas para volver a tener una vida feliz. Parece que nos estamos alejando de eso, ¿no? Sí, señor, claro, estamos... Los jóvenes están llegando a las ciudades y en las ciudades pues te dejan absorber Claro, claro, la publicidad, el marketing, claro, de la hamburguesa, de las pizzas, de los perros, comida rápida, que llama una que hace daño. No, pues yo con mis abuelos que me dio me daban era arepita con agua panela, plátano cocido, yuquita ñeja y todo lo que era con mazamorra, guiso de tomate, guiso, aullama, iota, puré de papa... Y todo eso lo generaba la tierra, no iban a la cara. Claro, claro, eso mismo se cultivaba y ahí mismo no lo comíamos, claro, ¿Cuántos años? Pues yo soy pollito, yo soy pollito, yo estoy en 55 años y la verdad espero llegar a 120 o a 150 años, claro. Comiendo semillas, así lo lograrán. Bueno, ¿cómo ha visto el asunto aquí? Ha estado bueno, ¿no? Sí, ha habido buena asistencia y más que todo se la han inculcado a los niños y a los jóvenes y se les ha enseñado, se les está diciendo que hay que cuidar el campo, que hay que volver al campo, que hay que cuidar la parcela de sus padres, de sus abuelos y que hay que ir a trabajarla, claro, echarle el sabor. Un mensaje bueno para la tierra, proteger la tierra, comer de ella, cultivarla, que la tierra nos da de todo. Nos da gente, todos los que habitamos esta tierra hermosa, nos da agua, semillas, verdor, colores. Claro, no nos dan males, no nos dan COVID, cero COVID. Imagínense que vienen también, por ahí dice que los extraterrestres han venido a mirar que tenemos por acá, ¿no? Exacto, no solamente los extraterrestres, sino también los insectos, las aves, han venido los animalitos también, porque ellos también se nutren de la comida del campo, claro. Bueno, listo, chao. Listo, muchas gracias. Nos vemos, continuamos. Chao.